Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 3 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Lorep, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios, yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darás culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para entender mejor la palabra de Dios que se nos ofrece en la iglesia hoy, debemos recordar que Moisés está huyendo. Y está huyendo porque su liderazgo y su sensibilidad lo han llevado a entrar en los problemas de las personas de su comunidad allí en Egipto. ¿A dónde ha huido? Ha huido al país de Madian. El país de Madian queda al otro lado de Egipto, cruzando el Mar Rojo, allá en el desierto. Diríamos, Moisés, en medio de su huida, en medio de su miedo, en medio de la necesidad que tiene de defender su vida, se ha ido lejos de Egipto, se ha ido al desierto de Arabia. Y allí, en Madian, le van a suceder cosas muy importantes a Moisés. Un día, estando junto a un pozo, defiende a unas mujeres. Resulta que el sacerdote de Madian, llamado Getró, tenía siete hijas. Y unos pastores querían echarlas, no querían permitirles hacer uso del derecho del agua. Moisés defiende a estas mujeres. Después, Getró, sacerdote de Madian y padre de estas mujeres, en gratitud por el signo de Moisés, lo invita a comer a su casa, y así conoce a Séfora, una de las hijas de Getró, que será su esposa y de la cual tendrá dos hijos. Más adelante, el capítulo 3 del Éxodo nos cuenta el encuentro de Dios con Moisés. Es Dios el que toma la iniciativa de encontrarse con Moisés. Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro, Getró, allá en el monte Oreb. De pronto, Dios toma la iniciativa y lo llama, en medio de un signo, la zarza ardiendo que no se consumía. Moisés, Moisés, Dios lo llama por su nombre, y él responde, disponible a la llamada de esa voz. Moisés, aquí estoy. Y Dios le dice, no te acerques, porque Moisés quería acercarse. Y le revela su nombre. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de la alianza. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de tu pueblo. Allí donde estaba Moisés, huyendo en el país de Madian, escucha la voz de Dios. Y Dios se le manifiesta a Moisés como el Dios que se da cuenta del sufrimiento de los israelitas. Y que quiere darles la libertad, es el Dios liberador, que le está diciendo a Moisés, te envío al faraón para que saques a mi pueblo de los israelitas. Dios toma a Moisés como su instrumento, como el instrumento de liberación. En todas las épocas de la historia, Dios nuestro Padre ha tomado a distintos hombres y mujeres para transmitir su mensaje de liberación. Lo hizo con Moisés en este tiempo. Lo hace con nosotros en este tiempo. Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos de liberación. Moisés le dijo, aquí estoy. Moisés estuvo disponible a la llamada del Señor. Pero Moisés sabía que él no era capaz. Por eso le dice a Dios, ¿Quién soy yo? Para acudir al faraón, para sacar a los israelitas de Egipto. ¿Quién soy yo? No tengo herramientas, no tengo armas, no tengo capacidades, no tengo poder. Y es que los seres humanos nos descubrimos pequeños ante la misión que Dios nos quiere confiar. Pero el Señor es el grande. El Señor es el que acompaña. El Señor es el liberador. No es Moisés. Es Dios a través de Moisés. Y por eso le dice, yo estoy contigo. Y ese yo estoy contigo es la fuerza más grande que Dios le puede dar al ser humano. Hoy nos lo está diciendo el Señor también a nosotros. No temas cumplir la misión que te he confiado. Yo estoy contigo. Puede ser que a nosotros nos asalten los temores como a Moisés. Pero el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo. Yo quiero acompañarte. Yo quiero darte valentía. Yo quiero darte sabiduría. Yo quiero darle liberación al pueblo a través tuyo. Y además Dios le pide a Moisés, cuando hayas realizado toda la proeza de salvación, vendrás a este monte, al monte Oreb, para dar gloria a Dios, para dar culto a Dios, para celebrar, para dar gracias, para hacer eucaristía, para que de esta manera el pueblo de Israel agradezca el acto de liberación de Dios con su pueblo. Salmo 102 Bendice alma mía al Señor y todo misera su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 En aquel tiempo exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús, nuestro Señor, está orando al Padre Celestial y le está dando gracias. Le está diciendo gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. En el mundo siempre habrá personas que se vanaglorían de ser sabios, de tener mucha doctrina, de tener mucho conocimiento técnico. Pero si esas personas que tienen mucho conocimiento técnico tienen la sencillez de corazón y la sencillez de alma, podrán encontrar la presencia de Dios y las revelaciones de Dios. Por eso Jesús le está dando gracias al Padre, porque son los sencillos los que tienen más abierto el corazón, los que están más disponibles para reconocer la presencia de Dios. Qué bueno es encontrar profesionales de todas las ramas que a pesar de los conocimientos que tienen, mantienen en su corazón una sencillez y una humildad que le abre el corazón a Dios y le abre el corazón a los hermanos. El Señor da gracias al Padre por los corazones sencillos. El Señor Jesús da gracias al Padre por los corazones humildes, porque en ellos se revela la obra de Dios con más nitidez, con más claridad. Que el Señor nos dé una sabiduría y una sencillez que nos permita reconocer su presencia poderosa en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios Abre tu corazón a la Palabra de Dios